Y el Oscar va a Parasite. La cinta surcoreana Parasite arrasó en los Oscars al llevarse cuatro premios, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Película Internacional, que la situaron por delante de la otra favorita, 1917, que ganó tres estatuillas. Es la primera vez en la historia de los Oscars que un título gana los premios a Mejor Película y a Mejor Película Internacional. El Enorme Fenómeno de Parasite se llevó, además, los premios a Mejor Director para Bong Joon-ho y el Mejor Guión Original. El dramabélico 1917 que llegaba a los premios como la gran favorita se tuvo que conformar con tres estatuillas, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales y Mejor Mezcla de Sonido. Además, Joker y Once Upon a Time in Hollywood y Ford vs. Ferrari se llevaron dos galardones por cabeza. Joaquin Phoenix triunfó como Mejor Actor por Joker y Renée Selweger se coronó como Mejor Actriz por Judy. Además, Laura Dern por Marriage Story y Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood se llevaron los Oscars de Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Informo para LaPrensagrafica.com, Héctor Acosta.